Buenas tardes, Europa. Y continuamos con el Congreso Internacional de MLM por Empodérate Tú Puedes. Bueno, y tenemos esta mañana a una hermosa mujer desde la Ciudad de México, Gloria Barrera. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sinceramente me siento nerviosa, pero aquí bien puesta. Ándale, pues. Bueno, Gloria, para la gente que no te conoce, ¿quién es Gloria Barrera? Dinos un poquito de ti, cuéntanos. Bueno, pues mira, soy una mujer que cuenta con 48 años de edad. Soy madre de dos hijos, ya personas adultas. Y en este momento de mi vida, pues soy una mujer con muchas ganas de aprender y de llevar a cabo todo eso que estoy aprendiendo, con tomar acción, pues. Perfecto. Bueno, como este es un congreso de multinivel, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo entraste a las redes de mercadeo? Eh, llevo año ocho meses. Ajá, ¿y cómo te sientes? Ah, pues mira, eh, de hecho, el, lo, ahorita lo único que he estado haciendo, pues, es consumir el producto dentro de esta empresa y, eh, tengo poco tiempo de que me llamó la atención el hacer el negocio en lo que es este, esta de redes de mercadeo. Y la verdad es que sí me, 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 me llamó muchísimo, eh, todo lo, todas las posibilidades para hacer, este, eh, concretar los sueños que, que yo tengo. Perfecto. Mira, Gloria, entonces, te voy a dejar con tu presentación, nuevo momento, nueva oportunidad, la gotita te cambió mi vida. Entonces, Gloria, eh, bueno, empodérate tú puedes y el mundo está escuchándote en estos momentos. Mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, pues, eh, muchas gracias por estar, eh, aquí conmigo. Eh, y bueno, para, como dice esta imagen, para mí representa mucho. Eh, todo es, cada día es un nuevo momento, una nueva oportunidad. Y como está la carita de ese sol sonriente y con esos ojos de armonía y de, y de tener la ilusión de un nuevo despertar, bueno, pues, hoy te voy a invitar a que, eh, despertemos, a que, eh, movamos esa energía. Entonces, te voy a pedir que, esto es, es, es breve, vamos a mover esa energía, vamos a activarnos, vamos, te pido que muevas tus muñecas de un lado a otro, así, y si quieres parar, también lo puedes hacer, eh, puedes mover tus, eh, hombros, echarlos hacia atrás, luego hacia adelante, mover tus piernas ahí sentado, puedes mover tus piernas, ¿ok? Y suelta, suelta, suelta todo, suelta todo. Y con unos aplausos estamos aquí, ¿va? Eso es mover la energía. ¿Qué tal se siente? Y bueno, pues, eh, para no sentir que le estoy hablando nada más a, a, a un aparato, me gustaría que hubiera esa interacción. Eh, eh, que escribieras en los comentarios. Y bueno, te voy a preguntar si me das permiso de hacerte una breve reseña de lo que ha sido, eh, mi transcurrir, mi transcurrir, desde que llegué a ese, a esta industria de multinivel. ¿Me das permiso? ¿Sí? Bueno, empezamos entonces. La gotita que cambió mi vida. Bueno, esto, eh, vino a ser a finales del año de 2018. Eh, de hecho, fue, eh, un día después de mi cumpleaños. Y esto, ¿por qué fue? Bueno, en ese momento, eh, yo tuve una parálisis facial. Esto ha aunado a tener ya una depresión antes. Y luego, súmale todo, eh, esta situación de menopausia. Eh, fui diagnosticada con una depresión crónica. Esto, todo esto, para mí fue un, eh, como si me hubieran aventado a un pozo sin fondo. En ese momento, yo me sentí, eh, muy mal. Eh, a partir de ahí, yo dejé de, de tomarme fotos porque, eh, mi cara, o sea, para mí es que es un súper reto estar aquí, que me estén viendo. Eh, eh, tengo secuelas. Entonces, yo empecé a hacerme muchas conversaciones a decirme, o esa, esa vocecita que me decía, pues, te ves bien fea. Eh, mira, ya tienes la cara chueca. Eh, este, pues, eh, muchas conversaciones. Eh, me sentía frustrada. Sentía enojo, rabia. Eh, y me sentía completamente perdida. No sabía ni para dónde ir, ni para ni quién era ya. Eh, llegó un día en el que literalmente, o sea, me dejé caer al piso. Porque, de plano, ya no sabía, este, qué onda con mi vida. Entonces, eh, a partir de eso, eh, eh, ah, bueno, y para variar, que ya era, este, finales de año, el doctor, mi doctor de cabecera, pues, se fue de vacaciones. Entonces, pues, pues, yo necesitaba que alguien me, me revisara para ver, este, eh, para seguir, eh, indicaciones. Y, bueno, sí logré, eh, que algún médico me, me checara y todo. Y, y sí, tejí todas sus indicaciones al pie de la letra. Pero también tengo amigas que se dedican a una medicina alternativa. Y, bueno, la verdad es que, eh, yo me dejé, eh, aplicar todo lo que ellas me decían y junto con mi tratamiento. Y, aparte, eh, me dejé porque tenía comentarios que una parálisis espacial duraba de seis a ocho meses, si bien me iba para recuperar, este, eh, nuevamente, eh, el... ¿Qué? Ni caray, no, estuviera bien. ¿Qué? Entonces, ay, por ahí se escucha. ¿Cómo no sabes por qué? Bueno, no sé cómo cerrar ese micrófono. Entonces, eh, no, este, eh, dentro de ese, de esas, eh, esas amigas, una se, eh, acudió a mí y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo para ti, eh, unas gotitas, eh, esenciales. Y, bueno, la verdad es que, pues, yo escéptica, bueno, sí le tomé lo que me regaló y también lo ocupé para, eh, este, para mi recuperación. Yo lo que quería, la verdad, era recuperarme pronto porque efectivamente, eh, no le recomiendo a nadie estar en un cuadro así porque es muy, es muy feo. La verdad, yo me sentí muy mal. Entonces, eh, empiezo a utilizar, eh, esa, ese, esas gotitas y, pues, eh, junto con todo lo que me, me habían, este, invitado, siguiendo siempre las indicaciones de mi médico. Y, bueno, pues, a raíz de eso, eh, pues, me empezaron a buscar, ajá, y, bueno, pues, gracias a eso, yo entro a lo que es este maravilloso, eh, esta maravillosa industria que es el multinivel. Y, bueno, para variar, este, pues, ya, eh, eh, entro a esta empresa, pero, eh, mis conversaciones o mis miedos esos que me, me estaban limitando, pues, era el, el no, este, yo como, yo qué voy a poder, o sea, no, eh, a mi edad, yo estar en ese tipo de negocios, eh, pues, no, eso, pues, no, no es lo mío. Bueno, ajá, pero, eh, he ido trabajando en todo esto y les comparto que uno de mis mayores retos o algo que en verdad me ha estado deteniendo y que es algo que se tiene que hacer para que, eh, funcione, eh, este, este networking, pues, es hacer pláticas, eh, estar aquí como yo lo estoy haciendo o hacer pláticas presenciales. Bueno, pues, te digo que para mí era, pues, no, yo no puedo. La verdad, un pavor escénico, eh, este, a todo lo que da. Entonces, eh, pues, pues, ya tengo más de, de un año en esto y apenas hoy me estoy decidiendo a estar aquí, eh, platicándote, eh, una parte de, de lo que ha sido este, este caminar en esta industria. Y, bueno, la verdad, para mí es un logro muy satisfactorio. Eh, me siento, este, nerviosa, sí, pero tuve que hacer estas diapositivas para tener, este, seguir, tener, este, una secuencia porque si no, este, me iba a estar perdiendo. Pero de verdad estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo. Y otra que era lo que son el manejo de redes sociales. Yo decía, tenía un celular, este, pues, antes era el de botoncito, ¿no? Ese era el que yo tenía. Y después llegó un touch. No, bueno, para mí, eh, lo que es la tecnología, yo así me decía, eh, la tecnología ni redes sociales, eso no es para mí. Este, entonces, eh, pues, sí es para mí porque si no, no, no voy a aterrizar esos sueños. O sea, tengo, hoy, hoy me estoy atreviendo, hoy estoy, eh, dando ese paso, eh, para conseguir lo que, lo que yo quiero vivir. Y, bueno, después de, de estar, este, eh, observando cuáles son mis, mis limitaciones. Y esto es día con día. Eh, bueno, yo te estoy compartiendo algunas de ellas. Eh, pues, después de, de ese, de ese transcurrir y de esa parálisis facial, eh, esta foto me la tomé hace unos días. Eh, este, y, bueno, de verdad no me atreví a tomarme fotos y mucho menos a publicarlas. Y, bueno, pues, aquí estoy. Eh, me siento súper emocionada. Me siento que estoy, eh, dando un salto heroico. O sea, de verdad. Y, bueno, todo esto, eh, para tener, llegar a tener un, eh, un buen emprendimiento, unos cimientos, eh, eh, en excelencia. Estoy trabajando en, en, en cuál es mi propósito en esta vida. Eh, también en ser una mejor persona. ¿Cómo me estoy compartiendo hacia los demás? ¿Cómo estoy siendo con los demás? ¿Desde qué parada, eh, eh, estoy yo, eh, eh, dirigiéndome hacia los demás personas? Eh, y mi, y mi compromiso, principalmente, es conmigo. Pero también tengo que comprometerme con esos sueños para, entonces, eh, este, sí, aterrizarlos y hacerlo realidad e ir por ellos. Abrir mi mente. Esto para mí, eh, en verdad, era, eh, unas, unas conversaciones de no puedes, de, o sea, está difícil de ponerme a leer y de no comprender muchas cosas y decir, no, pues, esto no es para mí. Pero, pero, obviamente, es, yo sola me estaba boicoteando. Entonces, te digo, es un trabajo día con día y es abrir esa mente a esas posibilidades, a ese mundo infinito que nos provee, eh, el universo, la vida. Tener sueños, eh, para mí, o sea, pues, eh, en verdad, a veces me iba a acostar y ni siquiera tener una, 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 este, visualizar algo que yo quisiera. En este momento, bueno, eh, no nada más cada vez que me voy a dormir, sino que en el transcurso, desde que me despierto y en el transcurso del día, bueno, tengo aquí, este, lo que yo quiero, eh, esos sueños que yo quiero convertir en realidad. Pero esos son, si nada más se quedan aquí. Entonces, lo que he aprendido es que, para que esto funcione, yo necesito plasmarlo. ¿Qué es esto? Bueno, pues, ya sea en una cartulina, en una hoja, este, hacer anotaciones. ¿Qué es lo que quiero? Y, obviamente, eh, tener, establecer metas, ya sea a corto, a mediano y a largo plazo. Y ver cuál es, cómo voy a, este, a llegar de un punto A a un punto B. Y de un punto B a un punto C. Y, pero ver, obviamente, cuáles son los pasos que voy a seguir para concretar ese punto A. Ajá, para ir por ese sueño, este, del A. Ya, este, viendo todas las posibilidades. En verdad, cuando me puse a ver esto, así, este, se abre, se abre, este, el mundo de posibilidades. Se amplía mi visión, este, y a seguir teniendo más sueños. Desarrollar habilidades nuevas. Bueno, pues, sí lo estoy haciendo, porque, de verdad, para mí, esto es un gran logro, el estar, este, viendo lo que son redes sociales y de lo que ya les platiqué. Eh, capacitarme en diferentes áreas. Eso sí es súper importante, porque es, eh, seguir, eh, alimentando, eh, para llegar a ser yo una gran persona y en esta industria, eh, ser un, un líder, una líder que inspire a las demás personas, a esas personas a las que yo les estoy compartiendo en lo que me estoy dedicando en este momento. Eh, crear nuevos hábitos. Híjole, eso es súper padrísimo, porque, eh, pues, yo tenía, este, hábitos, no muy, eh, 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 acordes a mis sueños. Entonces, bueno, pues, estoy trabajando en ellos. Y, eso sí, este, estar en esta industria no es solo el dinero, eh, y, o tener el mejor rango. Es, es de verdad, eh, hacer conexión con las demás personas desde, desde el amor, ¿sí? Y, bueno, esta imagen, eh, me gustó mucho porque, eh, pues, aquí yo me sentí así como mirando hacia ese precipicio de decir, me da miedo, no lo hago, no doy ese paso, no voy, eh, pero, pues, al final de cuentas, eh, pues, ya estoy aquí. Y efectivamente, pues el universo me está dando lo que yo he estado pidiendo. Y ese para mí yo lo llamo minuto heroico. Y te comparto un pensamiento de una gran amiga que me dijo hace unos días, siempre encontrarás nuevas formas de brillar. Y efectivamente, el estarme abriendo a nuevas posibilidades llega ese minuto de, ajá, lo voy a hacer así, ahora lo voy a hacer de esta manera. Entonces siempre, siempre hay diferentes formas para sacar ese brillo que hay interno en mí. Y bueno, pues concluyo estas diapositivas haciéndote mención que un diamante se construye en la mente y en el corazón. Y bueno, esto es la conclusión de mis diapositivas, Adriana. Qué bonito mensaje. Un mensaje muy sincero, Gloria. Y yo estoy segura que tú eres un diamante que se está puliendo día con día y estamos creciendo. Y bueno, qué bueno que ya estés mejor. Qué bueno que te hayas empoderado a través de esta enfermedad y que hayas, ¿cómo se llama? Emprendido un emprendimiento, ¿sí? Y qué bueno que lo hayas elegido a lo que a ti te gusta, a lo que tú vas con tu estilo de vida, ¿no? Entonces, pues te queremos agradecer y también te queremos felicitar porque el atreverte a estar en la Cámara, en un Congreso Internacional por primera vez, pues a mucha gente le cuesta. A todos nos costó la primera vez y por eso creo que te tenemos que felicitar porque hiciste realmente un trabajo excelente. Y eso quiere decir que realmente estás ya encontrando nuevas formas de brillar y las redes sociales siempre ayudan a construir este multinivel desde la mente y desde el corazón. Entonces, pues te damos las gracias y gracias, gracias. Y regresa a Empodérate Tú Puedes. Esta es tu casa cuando necesites y cuando quieras. Entonces, vamos a dejar de grabar en estos momentos, Gloria, ¿sí? No, un momento solo. Un momento. Lo único que también me encantó, Gloria, muchas gracias. Una pregunta que me gustaría hacerte así rápidamente es, ¿qué le dirías a alguien que está empezando y que te dice, me da miedo acercarme a la gente, me da miedo vender? Ok. Bueno, para empezar, le diría que sé que todo es una venta, pero no mostrarse como vendedora, sino como una persona que en verdad está interesada en escuchar a la persona a la que está visitando o viendo. Para ver cuáles son sus necesidades y entonces, a partir de eso, comprenderla. Ajá. Y esto es, para mí es, atreverse simple y sencillamente es arriesgarse, a decidirse, a de verdad tener los ovarios bien puestos y decir, voy. Porque si yo sigo apapachando ese miedo, pues lo sigo alimentando y entonces lo empiezo a hacer muy grande, muy grande y a mí me pasó, me dio pavor. Pero entonces fue esa situación de decir, ok, yo me voy a compartir de esta manera, parada en amor, en compartir desde mi experiencia, cómo ha sido el dar ese paso, el dar ese salto, el brincar, el salir de ese hoyo en el que yo estaba. Definitivamente, si yo considero que no es fácil, no va a ser así porque yo ya lo estoy programando así en mi mente. Pero si yo me doy esa oportunidad, ese chance de vivir otra realidad, otra vida, pues me tengo que atrever. Es que de verdad no hay otra. Es decidir que este es el momento y dar ese paso. Eso es lo que yo les invito a esas personas que se encuentran así como yo estaba, a arriesgarse, a dar ese plus, a dar ese todo por su sueño. Oye, Gloria, yo tengo otra pregunta entonces, si podemos tomarte un poquito más de tu tiempo. Oye, mira, muchas de las personas que entran a los multinivel, entran con muchísimas ganas y después como que un globo se empieza a desinflar, ¿no? Después se empiezan a poner muchas excusas. ¿Qué es que no tengo tiempo? Que a lo mejor mañana. O que no tengo el dinero para la inversión que tengo que poner cada mes. Bueno, ¿qué le dices tú a esas personas para volverlas a reanimar? Lo primero que, bueno, lo más importante para mí es plasmar o identificar cuál es el propósito de vida. ¿Para qué estoy aquí? Teniendo claro cuál es ese propósito de vida, es como entonces empieza a fluir en las cosas. Si yo no tengo claro lo que es eso, ni tener una misión y una visión del por qué y para qué estoy yo aquí y de qué manera yo voy a beneficiar con mis experiencias de vida a los demás. Es importante tener claro esos puntos. Y efectivamente, así yo también he visto y también me he sentido así de que, bueno, pues ya estoy aquí y sí le voy a echar muchas ganas y voy a hacer esto y lo otro. Y a veces llega ese bajoneo porque no veo los resultados que yo quiero, pero muchas veces esos resultados yo los quiero ver así. Y obviamente es un proceso, es un trabajo, son pasos a seguir. Y lo más, y aparte, que lo tenemos de una manera está fácil pertenecer o ser parte de una industria de network marketing porque ya hay un sistema. O sea, ellos ya nos tienen todo para que nosotros nada más pongamos esa acción bajo un propósito de vida, una misión y una visión. De verdad, estar bien claros en esos puntos. Y en cuanto a la cuestión del dinero, cuando efectivamente se dice no tengo, bueno, pues también es hacerme consciente, observadora, desde qué parte yo sigo creando esa realidad. Si es desde una abundancia de escasez o estar en una abundancia, abrirme a esa abundancia infinita, llena de posibilidades. Cuando yo decía efectivamente, ¿sabes qué? No tengo dinero, no me alcanza. Bueno, entonces, pues, ¿qué tienes como resultado? Pues más de lo mismo, más de lo que ya no quiero. Entonces, me llega así, me llegó, así te lo digo, me llegó a mí ese rayo, yo tengo otra palabra, pero sé que no la puedo decir. Bueno, este, ese rayito de Dios. No entendemos. Ah, ok. Este, donde, ok. Este, ¿qué es lo que sé hacer? Antes de estar en esta industria, bueno, yo sé que sé hacer algo, algo más también soy buena, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, hacía, yo me puse a vender panes de, este, de elote. Ajá, a mí siempre me ha gustado lo que es la repostería, porque lo heredé eso de mi madre. Entonces, pues, así, con las amigas, pero así te digo, de verdad, me daba, este, pues, pena vender, me daba pena ofrecer, este, mis panes, etcétera. Pero, pues, dije, no hay de otra, o sea, necesito dinero para invertir y, bueno, lo que hice fue, este, esos panes de elote que, aparte, me quedan bien sabrosos y, y gente que sí me ha apoyado y, de verdad, o sea, hay muchas, muchas puertas, este, para salir adelante. Eso es lo que yo, este, a mí me ha funcionado para salir, este, para salir adelante y para haber invertido en este network marketing, porque también he aprendido a hacer apalancamientos, ajá, ¿verdad? Si pedir un dinero prestado, ya me estoy apalancando de ese dinero, pero obviamente no es pedir nada más por pedir, sino sí tener un plan de acción para entonces, cómo voy a, este, a, a, a tener, eh, de regreso ese dinero y poderlo pagar, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba. Oye, oye, Gloria, eh, esto que estás diciendo es tan, tan real, mira, eh, los multiniveles ya están llegando a, a todos los rincones del planeta, ¿sí? A todos los niveles socioeconómicos y muchas de las personas que están empezando a entrar a los multiniveles no tienen desarrollo, personal o desarrollo, ¿qué les dirías a ellas, a esas personas? Porque realmente siguen viviendo desde la escasez, piensan desde la escasez. Y, bien o mal, eh, tenemos los latinos una indosincrasia bastante peleada con el dinero, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Desde la cultura, desde tus familias, desde tus padres. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que están entrando en diferentes niveles socioeconómicos a los multiniveles y cómo le deben de hacer para poder entender que, como dijo Patty en su presentación, no solamente hay que sembrar esa semillita y no hay que regarla? ¿Qué le dirías tú a, 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 a la gente que nos está escuchando? Este, bueno, sí, efectivamente, pues la verdad, pues yo no tenía igual, o sea, te estoy hablando de ese pasado, ¿eh? Ahorita, eh, ya tengo que, estoy cambiando mi forma de, de hablar porque eso también, eh, eh, cuenta mucho. Pero, eh, lo que yo hacía era ir a ver, eh, si puedo recomendar un, un libro, un, este, o un... Sí, claro. Recomiéndalo, sí. Para mí, en YouTube, Enric Corvera ha sido uno de los que me ha movido, me ha hecho ver cómo yo me estaba manejando desde... ¿Cómo se llama otra vez el libro? ¿No lo escuché? No, en YouTube, en YouTube, eh, yo estuve, este, buscando al escritor y conferencista Enric Corvera. Ah, que, Enric, que sí. Y tiene muchos libros, ¿eh? O sea, esos ya los podemos buscar en, este, en, en Google, ahí. Y ya encuentras muchos títulos, pero, eh, para mí, ese señor, en sus videos, eh, pues, me hizo que me cayeran esos tics de, ah, Jale, te estás manejando así, eh, por eso estoy teniendo este resultado. Eso, y, efectivamente, también, eh, leer libros, eh, de desarrollo personal. Eh, tengo varios autores, eh, a los que yo he estado, eh, 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 pues, poniendo en práctica. Porque una cosa es, pues, si escucho mucho, si escucho mucho, pero si ese conocimiento no lo llevo a la práctica, pues, ahí se va a quedar, en la nube, nada más. Ajá. Eh, ahorita, ahorita ya en este momento, eh, la semana pasada, me fui a tomar un curso de liderazgo hasta Valladolid. Eh, este, allá por, eh, Yucatán y, este, Cancún. Ajá. Pero, para salir yo de mi zona de comodidad, pues, cuando dije, este, yo no, yo no, yo no salía, la verdad, a mí me daba miedo. O, de hecho, viajar sola, olvídenlo, no. Entonces, cuando recibo estas invitaciones, unas postales donde tenían un mensaje, eh, me hacían ese click y dije, yo voy. Pero así lo decidí, o sea, no, no dije, no tengo dinero, o cómo le voy a hacer si no me alcanza. O sea, yo dije, voy, este, y llegué a un acuerdo con la persona, este, con una, este, amiga muy linda, eh, para pagarle en parcialidades. Ajá. Y fui a un curso de liderazgo, eh, donde aprendí esto que les he estado compartiendo de tener, eso sí, súper claro, el propósito de vida. Eso es fundamental para, este, llegar a tener, eh, otra, otra, otros resultados en mi vida. Entonces, eh, pues, yo te recomiendo que busques en, en YouTube, pues, ahora sí que en las redes sociales ya tenemos todo. Ya la información no es solamente para unos cuantos, ya ahorita, eh, ya no hay, ya no existe esa caja de Pandora donde todo era nada más información restringida. Eso ya está abierto para todo, el que esté listo, dispuesto, y el que quiera, de verdad, el que tenga esas, ese, ese anhelo de decir, ya no me gusta estar aquí. Bueno, pues, ahora quiero estar allá, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues, la verdad es que sí es súper importante el, 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 el enriquecer, el conocimiento, el prepararse, el tener, este, nuevas habilidades. O sea, eso es lo que yo les recomendaría. Y ya después, pues, se pueden ir comprando sus libros del autor que, que a ustedes les mueva más. O ya también, este, lo se puede leer en línea, ¿verdad? O sea, esto de verdad es, es ya un, lo tenemos todo puesto aquí. Estamos en la era, este, efectivamente, en la, esa era de la tecnología. Donde ya todo está al alcance. Donde ahorita, para mí es, es tan, tan, una cosa maravillosa de que ahorita, este, me puede estar viendo hasta el último rincón del mundo. O sea, en este momento, en este, en este instante. Entonces, pues, lo tenemos todo. Es cuestión de, 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 de darnos cuenta y de decir, de tener decisión, este, a hacer cambios en nuestras vidas. Oye, Gloria, fascinante tu historia. Me gustaría hacerte otra pregunta. A lo mejor, eh, un poquito más, eh, a, a profundidad. Pero, pero, yo creo que mucha gente lo necesita. Porque mucha gente, eh, no sabe cuál es su propósito de vida. ¿Dónde empiezas? ¿Qué te preguntas para saber cuál es su propósito de vida si no sabes? Sí, bueno, es una muy buena pregunta porque, pues, yo también así, de hecho, me caían bien gordos. Cuando me decían, pues, busca tu propósito de vida. Escúchate ver tu interior. Y yo decía, hijo de veras, pues, siempre estaba en el cómo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, para empezar, eh, yo lo que hice fue, a mí me fascina la naturaleza. Entonces, eh, van a decir que, bueno, muchas veces me han dicho que estoy bien loca, pero, pues, sí, sí estoy loca. Porque me gusta, este, eh, pues, platicar con un árbol, observar el cielo y decirle, hola, estrellas, o gracias, sol. Este, de hecho, pues, tengo muchas plantas también porque a mi mamá le fascinan. Entonces, eh, ese, ese propósito tiene que ser, eh, para qué soy, para qué soy buena. ¿Qué es eso buena en cuanto a hacer algo? Eh, de hecho, esa chispa, ese, eh, esa información o esa energía, el creador la depositó en cada uno de nosotros. Es cuestión, eh, de eso que me dijeron, de ir a ese interior, de cuestionarme, de preguntarme, de tener conexión y de, y de saber que no soy nada más este cuerpo. ¿Qué hay más allá? Que estoy, yo digo que soy el polvo de estrellas y eso para mí me, me fascina, eh, tener ese concepto, eh, de, de lo que soy. Entonces, ese propósito yo, eh, lo he, he descubierto en cuanto a, yo he estudiado medicina alternativa. Una la hice por, eh, que mis papás, eh, ya son de la tercera edad y a veces les mandaban sus piquetones o sus inyecciones y tenía yo que, este, llevarlos a que se las pusieran. A veces teníamos que, tenían ellos que subir escaleras y, pues, eh, ahí iban a paso a paso o con el dolor y subiendo escaleras y dije, no, yo, yo voy a aprender esto por algo. Este, este, y entonces, bueno, yo ya se las aplico acá en casa, ya les tomo la presión, ya les checo, este, su nivel de azúcar. Entonces, eh, eso, aparte, tuve un abuelo, este, mi abuelo materno, él se dedicaba, era así como un tipo chamán, ¿no? Entonces, eh, y ahorita en la actualidad de que me gusta todo esto de, eh, de las aromas esenciales, las esencias y todo, todo esto. Eh, lo, bueno, me puse a analizar, a ver, ¿por qué me gusta? Bueno, traigo así como que ese de mi abuelito, este, materno, que le gustaba esta cuestión de la sanación y todo ese rollo. Y luego, este, pues, lo que he aprendido, me di cuenta que estoy aquí para, aparte de inspirar a las demás personas, para apoyar en cuanto a un servicio de bienestar hacia los demás. Ajá. Y, eh, fíjate qué, qué contraste, yo estudié para contador público, eh, y esto, ¿sabes por qué lo hice? Cuando yo tenía siete años, u ocho más o menos, yo tenía, el esposo de una de mis tías, eh, yo lo veía que llegaba en su carro, y, entonces, todos los que lo recibían, eh, se ponían, este, muy, muy alegres, y, entonces, yo escuchaba comentarios y decían, oh, es que él es contador público y gana mucho dinero. Entonces, eso me quedó acá en mí, a esa edad, y yo dije, yo voy a ser como él, voy a estudiar para contador público. Y, efectivamente, sí lo hice, pero solo ejercí, de hecho, hasta reprobé materias de, de contabilidad, entonces, imagínate. La cosa es de que sí, este, ejercí solamente siete años, eh, y a raíz de ahí, pues ya no, o sea, eso para mí no, no, no era lo mío. Yo lo sentí, de hecho, se siente, se siente aquí en, en el pecho, decir, no, pues es que no estoy a gusto haciendo algo que no, este, no me está, este, hacer, me hace sentir bien. Bien, entonces, eh, es cuando empiezo a recibir otro tipo de información, y, entonces, dije, aquí es de dónde soy. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me, me apasiona, y lo que me está haciendo levantarme de mi cama, porque me levanté, era, este, muy flojilla, me levantaba, este, muy tarde. Este, este, lo que ha estado haciendo que yo me levante de mi cama, porque digo esto, para esto, soy buena, y para eso es lo que Dios, o el Creador, me envió aquí. Así es como yo he encontrado mi propósito de vida, y lo he plasmado en hojas, en, para, este, para que no se me olvide, diario lo leo, para seguir en esa conexión, y aparte, ese propósito de vida, para mí, día con día, se va, este, evolucionando. Y agregando algo, ajá, exacto. Entonces, pues, eso es lo que, porque estaba perdida. Oye, Gloria, qué bonita, qué bonita historia nos estás contando esta mañana, sí, de verdad. Me encanta que, 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 que Pati decidió tener esta conversación en este momento, porque de verdad, creo que lo que has contado después de tu presentación, vale ese diamante, eh, que tú estás construyendo entre la mente y el corazón. De verdad, te agradecemos muchísimo. Me encantó, me encantó esa sinceridad, esa honestidad que, que, que estás plasmando en este congreso, porque la gente necesita entender esto cuando entra a este tipo de negocios, necesita saber la actitud con la que se necesita todos los días regar esa plantita que Pati nos dijo, esa semillita, sí, y hay que ponerle esa mente, ese corazón, hay que encontrar ese propósito. Y hay que seguir ese propósito día con día. Pues, te agradecemos muchísimo, Gloria, que estés aquí en Empoderate Tú Puedes, tu casa. Y bueno, vamos a dejar ahora sí, Pati, de, 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 de grabar. Si ya no tienes ninguna pregunta. No, ya estamos, con eso, con eso, este, concluimos. Muchísimas gracias, Gloria. Lo único que me gustaría, este, pedirte, es que mucha gente nos ve, este, no nos ve en vivo, sino que nos ve diferido, nos ve después. Entonces, si pudieras, nada más, volver a tu grabación durante los próximos días, porque si la gente tiene preguntas, por favor, apúntalos en los comentarios, que le estoy pidiendo a Gloria que los cheque para que nos pueda contestar. Sí, claro que sí. Sí, es un placer, claro que sí. Y si, y si dejas de compartir pantalla, también te lo agradezco. Ah, sí, ok. Ah, la, 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 la. Al mismo botón.